Soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti, Aries. Comenzaremos con el mensaje angelical. Te invito a que te suscribas a mi canal, compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Para ti, Aries, en el mensaje angelical te dicen estos maravillosos seres, ha llegado el momento de que esta semana te vuelvas un ser con paz, con tranquilidad, con serenidad. Respira, tranquilízate para que pueda llegar la buena conciencia a tu vida y puedas comenzar a solucionar todos y cada uno de los problemas o conflictos que puedan estar rodeando o acechando tu entorno, tu vida. Así que hay que poner mucha serenidad. Esta semana te va a estar acompañando este maravilloso ángel que es el que te va a dar esa paz, esa tranquilidad y esa serenidad. Al final del video te voy a dar una sugerencia que vas a realizar para poderle darle la bienvenida a este maravilloso ángel de la serenidad. Ahora bien, vamos a ver que te depara el universo en el amor, en tu prosperidad y en la salud. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en la caja de descripción se encuentra el número telefónico y las redes sociales. En el amor, te dice el universo, ha llegado la hora de que participes, de que seas más participativo en tu relación. Para las personas que apenas inician esta relación, te dice el universo, no te acostumbres o quítate la maña o la manera de que la pareja con la que estás es la que debe de tomar las decisiones. Tú debes de ser participativo o participativa, debes de externar lo que piensas, sientes y deseas para que la pareja con la que tú te encuentras actualmente, pues pueda conocerte mejor, sepa cuáles son tus gustos, se dé cuenta que eres una persona que sabe y quiere tomar decisiones. Para los que se encuentran casados, les dice el universo, participa en tu relación, en todos los ámbitos, en el aspecto material, emocional, social, debes de ser una persona participativa. Aprende a escuchar, a dar sugerencias, pero también a actuar y a darle vida a todo lo que tú sugieres o a todo lo que tú predicas dentro de tu relación para que esto vaya tomando mejor forma y puedan solucionar cualquier conflicto por el cual estén ustedes pasando actualmente. Para los que se encuentran solteros o solteras, te dice el universo, no te preocupes, tú necesitas participar, necesitas empezar nuevamente a rodearte de ese círculo de amigos, de amigas, el cual habías dejado por la relación pasada. Hoy necesitas recobrar nuevamente esa participación en grupo, a esas amistades, esa sociedad que te habías hecho a un lado, pues por la relación. Así que hoy tienes que recuperar tu círculo social y vas a ver cómo más adelante, pues podrás conocer al amor indicado. Ahora bien, en la prosperidad, te dice el universo, valora lo que tienes, sé compartido, no seas una persona arrogante, prepotente, derrochadora del dinero que se te ha otorgado, porque todo lo que tienes ha sido a base de tu esfuerzo, dedicación. Y ahora que lo tienes, ahora que lo estás disfrutando, no veas a las personas por debajo de ti. Necesitas ser una persona humilde, necesitas ser una persona que haya en ti amor, paz, tranquilidad, sobre todo agradecimiento. Y si nada te quita y si está en tus manos poder ayudar a los que están a tu alrededor, hazlo, pero hazlo de corazón, más no te sientas superior a los que te están rodeando, para que así tu economía vuelva a fluir, para que lo que hoy tienes se multiplique 70,000 veces 7, desde el Dios del universo de éxito, amor y prosperidad, para ti, para tu hogar, en tu negocio o en tu trabajo. En la salud te dice el universo que estás llegando a un punto en plenitud, estás llegando a un punto en donde tu salud está bien, te sientes bien, te sientes satisfecho, satisfecha con lo que estás viviendo, con lo que estás logrando. Y algo muy importante es que te sientes pleno, te sientes plena, sientes que estás saliendo adelante y lo más importante, estás dejando esa mala racha. Así que de aquí, de esta energía, agárrate para poder continuar en tu vida con esa alegría, con ese entusiasmo y con esa paz y tranquilidad que estás teniendo en el día de hoy. Ahora bien, vamos a ver en tu suerte, te dice el universo, que tu día de éxito y prosperidad es el día martes. Tu número de la suerte es el 467 y el color que te va a ayudar a que esta semana tengas paz, tranquilidad, serenidad en tu mente, cuerpo y espíritu es el color verde en cualquiera de sus tonalidades. Como sugerencia para que puedas recibir a este ángel maravilloso de la serenidad, yo te invito a que tomes una vela o veladora de color verde, la tomes entre tus manos y digas lo siguiente, yo, nombre y apellido, te recibo a ti, ángel de la serenidad, para que actúes en mi interior, me des la conciencia, la paz y la tranquilidad para poder resolver y solucionar cualquier conflicto lo que se me ponga enfrente y sobre todo, que mi fe sea inamovible. Enciendes la vela, la colocas en un espacio como la vela naranja que está ahí atrás y dejas que se consuma y vas a ver cómo esta semana tu vida va a cambiar de sobremanera. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal, me gustaría leer tus comentarios, sugerencias, no olvides compartir el video, darle like y sobre todo, suscribirte a mi canal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!